Ay, es el peor mapa que me pudo haber tocado En fin, bienvenidos a Dead by Daylight Mi nombre es Maxil y hoy estamos aquí con el trampas, el trampero Uno de mis killers, que sí, me gusta bastante Venga, vamos a poner una... no, aquí no, aquí es muy fácil de que le esquiven Eh... aquí Venga, vamos a ver que tal nos va Yo confío en que nos puede ir relativamente bien Vamos a poner una aquí Venga, es... llevo una... una build llamada que les piquen las manos ¿No está co... bien todos, gracias Justito a eso me refería Mira, 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 mira Te fuiste por acá Mira, 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 mira Alguien deshizo un tótem ¿Vienes? ¿No? Ejele, no es cierto Tienes que seguir corriendo, si no corres GG ¿Me tiras ese? ¿Me tiras ese? Tírame ese Ala Te pican las manos, ¿verdad cabrón? Venga ¡Hostia! A este no me lo esperaba, eh A este no me lo esperaba, pero mira, todavía tengo el tiempo este Y mira, no llegas Venga, vamos a levantarlo No llega el otro, creo Ah, mira, ahí está Venga, no pasa nada Vamos bien de tiempo Apenas llevan uno Y llevo casi dos cuelgues Tienes sprint Más claro agua ¡Uy! Buena Vamos a tirar pim pam pum aquí de una vez ¿Vienes? ¿No? Viene de este lado ¡Ejele! ¡Oh! Ahí está, tu casa Dos cuelgues Not bad, eh Vamos bien Ahora sí Ya no hay... ¿Cómo se llama? Ya no hay de frente que valga Muy buena, eh La aplicaron muy bien No esperaba que fueran a haber dos aquí Y menos que uno me activara de frente En fin Venga ¿Me deshicieron una trampa, creo? No, mentira Venga Vamos a romper este palito aquí Tengo pim pam pum Así que venga ¿Escuché algo? ¡Ajá! Escuché la respiración de alguien Venga Eso, eso Ve a la ventana Ve a la ventana ¡Ejele! Aquí había una trampa ¿A qué no lo viste venir? Venga ¡Hala! Le ponemos otra vez esto aquí Pillamos esta trampa Oh, mira Tengo dos Y reposicionamos La que La que acaba de caer la señorita Funcionó bastante bien Que por cierto La mayor debilidad de este personaje Es el hecho de que te deshagan Tus trampas, ¿sabes? Pero ¡Oh! Estoy siguiendo a alguien Y ni sé en qué momento Ah, mira Ahí estás Decisive seguro Pero vamos a tirarlo De todas formas Por los jajas Venga Me tiras pa'le No Liberan a esta otra Ok No llegas ¡Ay! Como que sí llegó Bueno Me deshace esa Vamos para allá Me la deshizo Pero por deshacérsela Eh, pues eso Se lastima Va por arriba Alá Vete para allá Y seguimos Contra este de acá ¡Toma! ¡Toma, eh! Se la comió Con papitas ¿A dónde ibas tú Con tanta prisa? Decisive seguro Pero vamos a tragárnoslo Podemos darnos ese lujo Ah, no tiene Decisive Buena Buen intento Mejor persona ¿Qué haces a normal? Venga Ahora voy a por ti Tranqui Lo tiras Buenísima No pasa nada No pasa nada Si me mantengo aquí Eventualmente Tú tendrás que Que venir Ok Va de este lado Como que yo voy por acá Pero no es cierto Vengo a ver este lado Mira ¿Sabes qué? Voy a ponerte una trampa aquí Y a ver si te quieres Quedar en este loop Tienes sprint Más claro Agua compañero Lo siento Sorry Not sorry Ok Me liberan a esa Vamos a colgarlo ahí mismo De hecho Venga Querías bloquear ¿No? Ahí está Bloqueame esto ¿Vas a patear esto? Adiós progreso Venga Vamos a poner más trampas Vamos a reposicionar Las que teníamos Trampa aquí La de ahí Me la quitaron Ok No pasa nada Y te la vuelvo a poner Lo liberan Perfecto Reposicionamos esto Reposicionamos Aquello Y hay alguien acá seguro Fijo ¿No? Pues no Pero es casi seguro Que van a venir por acá Así que vamos a poner una trampa aquí Me están curando Estoy perdiendo toda la presión Que gané al principio Pero Voy bien de tiempo Voy, 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 voy Bien Ahí hay alguien Este ya está ready Sprint Más claro Agua Qué pena que no tengo una trampa aquí Doble ventana Cuidado Alá Triple ventana No te lo pierdas Ah, no tengo trampas por aquí Mal asunto ¿Me tiras palé? ¿Sí? ¿No? Ahí está Debiste tirarlo Te levanto Uy, uy, uy Aguas, aguas Que se me va Rush del bueno Viene este Va a tratar de Segar otra vez Buen intento Mejor persona Uy Mira como bloquean Ah, mala suerte Mala suerte Mala suerte Lo hice mal En fin Todos están en un toque No pasa nada Vamos a por ella Todavía Alá El otro voy Va a tratar de segar Pero aquí sigo Aquí sigo Alá ¿Cuál era tu plan Exactamente compañero? Porque eso de segar Como que no se te da Muy bien Venga Lo vi Venga Como que lo levantamos No es cierto ¿Viene alguien por acá? No, no, no Entonces si lo puedo levantar Ready Go Hay que tener cuidado Con los armarios Que hay una mona Que tiene de frente Uf, uf Que se me van Hay una mona Que tiene de frente Y pues eso Uf Están Todos muy lejos Los generadores Intacto No me sorprende Ojo Ojo Me acaba de quitar Una Y se acaba De llevar Un hit Gratis Está arriba Está arriba Ya la escuché Tienes de frente Compañero Yo sé que tienes De frente Vi la sangre Vi la sangre Y te vi a ti Venga Lo vas a intentar Lo vas a intentar Venga Cúranme a la otra Ok Tengo alguno Aquí cerca No Pero esta mona No forcejea Así que no pasa nada Lo vi ¿No? Ala Lo vi Ahí hay otro Ya lo vi Es que les pican Las manos A los cabrones Sé que estás por aquí Vamos a patear esto Nice Adiós progreso Está por aquí Lo alcancé a ver ¿Estás acá? No Uf Uf No creo que voy a necesitar En el generador De aquí O si Telita Telita Que está Tira Oh Desconeca el otro Si este muere Gano Valpale 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 No Va a la casa Del killer Mala suerte Tira Tira Tiras palé Ok Tienes que ir Al otro palé Si o si Nah Nah No va Al palé Ala Pues GG Venga Oh mira Debe decir No llego No, no, no ¿Cómo que no llego? Tú me estabas bloqueando Hace ratito Bloqueame esta Voy a esperar A tus intentos No Ok GG GG Uno se los desconectó Me pregunto por qué En fin No estuvo mal Fue una buena partida Oh Trampilla aquí Vientos Más puntitos Nice Buena, eh Dame mi logro Dame mi logro ¡Ay, a huevo! Ahí vamos a ver Con uso de puntillos Eh, nada más La verdad es que Nos fue bastante No regulón Pero sí Nos fue bien Dentro de lo que cabe ¿No? Venga, hicimos pipeta Me parece bien Lleva el 3 No eran malos rangos Mira, un rango 3 Se les desconectó uno Me pregunto quién fue No tengo ni idea, eh El que usó de frente No, el que usó de frente Es otro Es este el de frente Simón, Simón Fue el segundo Al que le tocó a lobby Pues nada, gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Eso sí Se tienen que llevar Los reportes por el disconnect Y nada Yo hasta aquí Me despido Nos vemos You're already dead ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!